Muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos por estar aquí en esta plática, sé que es temprano, pero les agradezco que atiendan y que estén aquí. Quiero agradecer también a los organizadores de este evento que nos permiten compartir con todo y cada uno de ustedes nuestras experiencias y sobre todo también quisiera agradecer al Grupo Frisco a través del ingeniero Dante Aguilar que nos permite compartir con ustedes características técnicas de este yacimiento de clase mundial, importante por varios aspectos, hoy por hoy es la mina subterránea que produce más en México, cerca de 15 mil toneladas por día de mineral, entre otras cosas. Bueno, son tres temas que vamos a tratar, un contexto geotectónico, geometalurgia y modelo geológico. Cabe mencionar que este tipo de yacimientos de reemplazamiento en secuencias cementales marinas también alberga ejemplares espectaculares como el que ven ustedes en la fotografía, que son unos ejemplares muy bonitos, muy eohedrales de sulfuros, ya sea de fierro o de plomos sin plata y algunas sulfosales. Este yacimiento, su historia dice que empieza por allá del siglo XVII y a la fecha sigue produciendo. Está situado en el municipio de Concepción del Oro, es decir, a 280 kilómetros desde la ciudad de Zacatecas y al noreste del estado, casi en límites, ya hacia Coahuila. Localmente corresponde a la parte sur del sinclinal de Mazapil y el anticlinal de Concepción del Oro, entrada por lo que es Tayagua y conexión a lo que se llama Salaberna. El contexto geotectónico regional, como ustedes saben, es una secuencia sedimentaria marina carbonatada del mesozoico, misma que fue deformada durante la orogenia de la aramida por efectos compresivos y luego distensivos, intruida sobre todo a finales del Cretácico y el paleógeno por cuerpos o magmatismo calcoalcalino, al cual están muy relacionados a estos yacimientos polimetálicos. El basamento sería Sierra Madre, lo que es un basamiento bastante antiguo, tipificado como paleozoico. En cuestión de provincias geológicas, pues es lo que ha denominado a Ortega y otros como el cinturón mexicano de pliegas y fallas debido a la curvatura entre Monterrey y Torrion. Ya en específico, pues pueden ver una conformación de un bloque con tres antiformas arqueadas hacia el noré, muy singular y con límites bien marcados como es el sistema de Cisaya-Santiburcio y un segundo que yo le llamo Camino Rojo-Monterrey, porque hay evidencias hasta la zona de Monterrey. Solamente para que tengan un poco de contexto, cómo está la altitud en esa zona, pueden alcanzar niveles de 3.162 metros en las partes más altas, que sería la concepción del oro o encima de lo que es el yacimiento de Tallaguas a La Verna. Para que tengan una idea, o explicar un poco la evolución tectónica de esta región, iniciaríamos con lo que sería en el Jurásico, la apertura del Golfo de México, continuando con la conformación de secuencias bastante gruesas de rocas cementarias marinas carbonatadas, tanto en plataformas, en altos estructurales o bien en cuencas profundas para conformar lo que sería esa secuencia ósea columna bastante gruesa de más de 2.000 metros de espesor. Posteriormente, para el Cretácico, tardío, una regresión marina y hay depósitos que no son de mar. Toda esta litología es deformada por la orogenia de la aramide, que conforma lo que es el cinturón de pliegues y fallas mexicano, y seguido por una extensión, quizá inmediatamente después de la orogenia de la aramide, debido a la relajación, o le podemos incluso echar la culpa al efecto Basing and Rich. En contraparte, hacia el occidente, se estaba formando lo que sería grupo volcánico inferior y grupo volcánico superior, es decir, Sierra Madre occidental, y obviamente ligado a un plutonismo calcoalcalino también de ese estilo. Justo en el entorno del yacimiento de Tallagua, cuatro tipos de magmatismo se han registrado y están documentados ya bien con dataciones y con estudios de investigación. El primero del Jurásico, relacionado a lo que sería el Arconazas, el segundo a finales del Cretácico, es más calcoalcalino. El tercero y casi quizá hermandado con el primero del Cretácico, en el paleógeno, muy importante para todo lo que es la geología económica y por último sería un básico o quizá toleítico de 20 millones de años. Como les decía, el Cretácico o las instrucciones del Cretácico y del paleógeno son los que están relacionados a los yacimientos polimetálicos, sin duda. Para entender un poquito la distribución de litología, para el Jurásico cuatro formaciones, empezando por ahí formación Nasas, que serían Siliciclásicos y Volcánicas, seguido de conclomarado la formación La Joya, posteriormente Caliza Zuluaga, que puede tener algo de anidritas, la formación La Caja, que es muy alto en fósforo por su contenido faunístico, son Limolitas, y para el Cretácico siete unidades importantes. La primera sería Taraises, que es una caliza sucia, posteriormente que sería Cupido, que es una caliza por excelencia arrecifal, cubierta por lo que serían unas arcillas de la formación La Peña, y posteriormente en ese lugar todavía hay vestigios de parte de la formación Aurora y Cuesta del Cura, y encima de ella sería la formación Inidura, que son lutitas delgadas con areniscas y algo de lutitas, y en ocasiones algo de carbón y anidritas, y por excelencia Caracol, que en ocasiones llega a los 800 metros, que es una alternancia de areniscas y lutitas con materia orgánica, y hacia la parte norte sería la formación Parras, que su expresión máxima la tiene justamente en la cuenca de Parras por Saltillo. Ya para el paleógeno o Cretácico estarían los intrusivos, ahí está la distribución, donde han sido exhumados, sobre todo los anticlinales, y Santa Rosa con 46 millones de años, estos son cristalización a través de edades obtenidas por Uraneotorio, sobre circones, 40 millones para Concepción del Oro, el Verde, Peñasquito tiene dos pulsos, 33 y 46, y esta parte que es la Nochebuena o la Viquina, 33 y 37, y Sala Verna trae un 35 o 40 millones. Obvio que los depósitos siliciclásticos están depositados en las partes más bajas, y también así los depósitos volcánicos que les contaba del último evento magmático. Así estaría conformada lo que sería la columna litológica, con sus salos de metasomatismo, y sus dos tipos de intrusiones, sobre todo hacia lo que es Tallagua-Sala Verna, expresando ahí caricatura, los cuerpos de reemplazamiento o chimeneas, así como diseminados o cuerpos masivos en lo que sería el sistema de SCAR. El control estructural, obvio que es de empuje, sin embargo también la extensión tiene su efecto, y no es más que un tipo RIDEL. Los contrastes magnéticos, bastante evidentes, son bipolares, si lo analizamos desde la profundidad, a los 8 kilómetros, así sería la cámara, posteriormente se encualla los 3 kilómetros, y se vuelve a juntar a los 2 kilómetros, y en superficie quedaría así, donde hay una expresión muy acorde a lo que tiene la expresión en superficie. En el segundo tema, la geometalurgia, pues es una disciplina que recientemente ha tomado un auge, no es más que la conformación de ideas y de técnicas con especialistas, tanto geología, metalurgia y minería, para llevar a cabo un buen estudio y poder aprovechar los minerales de la manera más correcta. Es decir, hay que tener primero el modelo conceptual, en este caso va a ser un SCAR, y cuerpos de reemplazamiento, como aparece ahí en la caricatura. Obviamente, conocer la mineralogía económica o no económica, es súper importante. El minado en esta mina es secuencia de minado, hundimiento de niveles, donde a partir de dos tipos de depósitos, es el sistema de SCAR que aporta 12.000 toneladas por día para beneficiar cobre, con una trituración y molienda convencional y una flotación de cobre zinc, una remolienda para flotar diferencial de cobre y flotar zinc. El otro tipo de depósitos, otros tipos de depósitos, son cuerpos de reemplazamiento, 2.500 toneladas por día, una trituración y molienda convencional y flotación selectiva de plomo zinc. Y lo que sobra va a las colas o a la presa de jales. Frisco tiene un centro experimental ubicado en Zacatecas, abierto al público, y donde tiene un equipo humano liderado por el doctor Alfonso y Salvador García, muy bien dirigido, son especialistas de niveles de posgrado, entonces nos valimos de eso para tener también a vanguardia toda la instrumentalización, para caracterización química, vía húmeda o seca, y certificado, por supuesto. La caracterización mineralógica, nos valemos de difracción de rayos X o fluorescencia, para mucho para las arcillas, entre otras técnicas, y la idea es identificar fiacentemente cualquier especie mineral, ya sea económica, ya sea ganga, o bien de penalización, y determinar cómo ocurre, cómo está asociada, y cuál es su grado de liberación. También tenemos microscopio de escaneo electrónico, es una caricatura con el fin de hacer pruebas metalúrgicas, de las que hacemos tanto concentración gravimétrica, hacemos flotación y hacemos lixiviación. Todo esto nos apoyamos para nuestras operaciones, y les decía, está abierto al público, si lo quieren aprovechar. Unos ejemplos de caracterización a partir de barrio electrónico, que nos enseñan que el cobre está muy asociado al sistema metasomático, ya sea que sea endoscar o bien exoscar. Hay un nivel de ese escar supergénico, y está asociado también con algo de zinc. Las piritas primarias están reemplazadas por zinc, y a la vez por cobre. Nos confirma que primero viene el zinc, y posteriormente viene el cobre, como es la imagen de esa. O bien, en ocasiones el cobre viene simplemente reemplazando las piritas primarias, pero relacionado también un evento retrogrado, en este caso ahí aparece la calcita. La relación de plomo sin es muy estrecha, casi siempre vienen juntos, y también altos en plata. También hemos aprendido que muchos de los cuerpos de reemplazamiento están en la parte final o distal de las aureolas de metasomatismo, es decir, o la astonita, o sistemas, o la línea de mármol. Es decir, podemos caracterizar, no importa el tamaño que sea, y sobre todo cuantificar y saber cómo está esta mineralización para poder hacerlo. De aquí le dejo el micrófono al ingeniero Luis, que es especialista en modelo, y es el que nos lleva toda la modelación en el grupo Frisco, con su grupo bastante experto. Y bueno, adelante. Buen día a todos. Frisco tiene dentro de su equipo de trabajo, en la ciudad de Zacatecas, un grupo especializado en sistemas de información geográfica, topografía, el modelo geológico, y la estimación de recursos. Este grupo de trabajo está todo el tiempo alimentado por geólogos de mina y geólogos de exploración. Bueno, existe una retroalimentación totalmente activa todo el tiempo entre los geólogos y el grupo que está centralizado en Zacatecas. Tenemos gestión de información y un acervo histórico que llevamos más de 50, 70 años, perdón, de acervo histórico, que actualmente se está, perdón, actualmente se está ingresando a todo lo que son las bases de datos e integrando de manera digital. Es decir, que queremos tener toda la accesibilidad de la información de manera rápida. Podemos generar todos los mapas temáticos que querramos de nuestros proyectos y también podemos tener información geológica y minera que puede ser integrada a rankings y a partir de los rankings, generar planes de exploración que sean totalmente fiables para el grupo. Tenemos también un grupo de base de datos que está en total y constante actualización para la búsqueda y captura de información, además de que revisa y valida toda la información que está en las minas y los proyectos. Es decir, que no podemos dejar escapar ningún tipo de dato que no esté auditado y certificado por este grupo. Al final, el grupo de base de datos nos exporta un archivo único, ya libre de impurezas, libre de datos anómalos, que puede ser basada al modelador 3D y al estimador de recursos. Al modelador, al final le va a llegar una base de datos, le va a llegar una topografía totalmente limpia, un registro fotográfico de todos los barrenos, logueos y secciones. No vamos a perder la parte inicial o básica de la geología, donde nosotros vamos a generar modelos a partir de secciones y planos geológicos. Todos los modelos están totalmente basados en esta información y no dejamos pasar nada por alto. Nuestro registro fotográfico es de gran interés y la parte del logueo, debido a que en algunas ocasiones hemos cometido el error de dejar a gente con poca experiencia, donde dejan pasar litologías, dejan pasar alteraciones, dejan pasar estructuras que para ellos no tienen interés económico. Sin embargo, en las últimas revisiones que hemos hecho de los proyectos, hemos tenido las grandes sorpresas de que la inexperiencia de la gente nos ha dejado estructuras que no han sido totalmente vistas y que pueden ser integradas y de potencial para generar un nuevo recurso económico. Al final, vamos a obtener un modelo litológico, un modelo del yacimiento mineral, sea el que sea, sean betas, sea un reemplazamiento, sea un tipo SCAR, un pórfido o cualquiera de los yacimientos que tengamos. Estamos utilizando leaf rock y también podemos generar isovalores que nos den isoyectas que pueden ser potenciales, que nos pueden dar el potencial de seguimiento de alguna de otras estructuras. Bueno, al final, la integración de toda la información, de la integración de la información regional, a partir de lo que son los sistemas de información geográfica, las bases de datos, fotografías y todo, tenemos un modelo litológico regional. En este caso, es el modelo regional de Tallagua. A su derecha, tienen el depósito de tipo SCAR, de la unidad Tallagua, en la parte intermedia, lo que son los cuerpos de reemplazamiento, de los cuerpos de plomo zinc y a su derecha, el yacimiento del verde, que es un cuerpo en exploración para grupo frisco. Este es el modelo geológico local. Lo estamos trabajando, si se dan cuenta, al centro de la imagen, solamente sobre tres litologías. No quiere decir que no tengamos potencial de SCAR hacia arriba o hacia abajo, simplemente es nuestra área operativa actual. Es importante reconocer que el SCAR debe también ser diferenciado donde lo estamos formando, si es dentro de Cuesta del Cura, La Peña o dentro de Cupido Tareises, porque tiene también sus implicaciones económicas. Al final, estamos generando un modelo de bloques diferenciado por cada una de las litologías y estamos obteniendo resultados particulares para cada una de ellas. Igualmente, en los depósitos de reemplazamiento, en las chimeneas de plomo zinc, cabe mencionar que hay un horizonte favorable químicamente para el depósito de la plata o del plomo. El cobre y el zinc tienen un comportamiento particular que puede estar arriba y abajo de esta zona. En fin, lo que tratamos de generar aquí es que la participación de los equipos de exploración de mina y del FIT, del equipo de investigación metalúrgica, es integrar un modelo geometalúrgico que pueda ser de beneficio para cada una de las unidades y proyectos. Es decir, que estamos integrando la información geológica de todo lo que son nuestros dominios, la estimación de recursos, todo lo que tenemos de ensayos, la minera con respecto a todo lo que va a ser la recuperación de los cuerpos y la metalurgia que nos va a estar indicando cuánto vamos a poder tener de recuperación o vamos a tener factores contaminantes que nos pueden ser o no económicos uno de los cuerpos. Al final, obtenemos un modelo de bloques que puede ser procesado por la gente de planeación y que le puede dar una economía de una manera muy rápida. Es decir, que ya con todos los factores de recuperaciones, alteraciones, puede darle un sentido económico y una factibilidad más rápida a cualquiera de los proyectos. Conclusión Tenemos un el cuerpo de SCAR de Tallagua es un cuerpo de reemplazamiento que tiene una forma cónica invertida es principalmente un cuerpo de cobre, plata, plomo y zinc y tenemos también el reemplazamiento o chimeneas de plomo, zinc y cobre. El sistema SCAR tiene una periferia de 3.4 kilómetros y hasta 40 metros de ancho en sus zonas más amplias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.